Estamos sentadas en el taller con Ale y ella nos hacía una linda comparación, lo van a ver ahora en la mesa entre la basura y los elementos para formar un vestido Claro, mira, estos son todos los residuos que yo consigo, las vidrerías que me van juntando y los voy a transformar en pedacitos de 2,5 por 2,5 para poder armar después con un alambrecito poder unir todos estos pedacitos y disculpen la reiteración para armar un vestido Así que bueno, esto es lo fundamental en este momento de generar arte a través de los residuos del vidrio ¿Y cuáles son las herramientas para vos fundamentales a la hora de llevarlo adelante? ¿La paciencia, la creatividad, el tiempo, la economía? ¿En qué debemos pensar para poder iniciar? Vos sabés que yo para lo único que tengo paciencia es para esto Mira a lo que te gusta, ¿no? A lo que te gusta Lo que puedo es estar horas, ahora ya es como que no estoy horas seguidas sino que estoy 45 minutos Y hago 10 minutos de recreo, 45 minutos Ya lo tenés más estudiado a lo que funciona Más estudiado también para no llegar al plan agotamiento Así que bueno, es lo único que tengo paciencia Me encanta estar innovando Porque cada trabajo es único No es que hacemos cosas en serie Sino que a veces no me puedo focalizar solamente en una cosa Pero trato de ir trabajando de a uno o de a dos De a dos trabajos Esto para mí es muy creativo Me pongo toda la libido acá Es saludable Es saludable Las mamás cuando nos enseñaban a hacer manualidades en una época Había tanto de conocimiento profundo Hoy te vas primero a terapia y luego te mandan a hacer manualidades, ¿no? Y de alguna forma lo que antes era común adentro de casa Es totalmente útil a la hora de pensar en salud Cuenta que fue el día de la mujer Y que estamos en el mes de marzo Y que todos estos mensajes llegan muy bien a la hora de hablar de independencia De empoderamiento Y siempre me gusta hablar de esto de no competimos con nadie Sino con nosotros mismos en nuestra vida Y poder generarnos herramientas de salir adelante De algo que nos guste Poder trabajar de algo que nos da placer es genial Sí, y aparte curarte Curar un montón de... El arte cura Así que el arte es sana, el arte es maravilloso Y colaboro en varias ONG y fundaciones Como Empoderando Mujeres En mentorías Y bueno, el fin de semana pasado estuvimos con la caminata virtual De Voces Vitales Y era del cono sur Era mujeres de toda América Latina unidas Bueno, eso es una palabra importante Unidas Todo lo que podemos lograr cuando nos juntamos Esos lemas del cooperativismo Fuestos con la mujer como impronta también Sí, y bueno, justo me tocó un grupo para mentorear Que son artistas jóvenes Que son salteñas, cujeñas y de Santiago del Estero Ajá Así que fue un placer ver las realidades de cómo se mueven Y bueno, sobre todo el lema es Salí y golpeá las puertas Porque nadie en tu casa te va a venir a buscar De regalo no caen las cosas, ir a buscar No, no, del cielo lo único que caen son los palos y los rayos Después hay que salir a buscar todo lo bueno Nos ponemos manos a la hora Dale ¿Te parece? ¿Acá qué estamos haciendo? Acá lo que voy a hacer va a ser Bueno Para un cachito Si vas a estar cerca ponete esto Dale Gracias Porque nos tenemos que cuidar entre todos Yo ya tengo puestos los míos Así que con esta herramienta lo que hago es separar el vidrio Ok, estaba marcado ahí Claro, separé y ahora vuelvo No está muy prolijo, pero bueno Entiendan que es todo en vivo Puede ser que voy a tener que hacer algo Y obviamente el arte Porque también tiene esto de no ser totalmente perfecto Exacto Pero bueno, uno trata por más que sea arte o algo Tiene que ser como dentro un conjunto con una factura impecable Somos detallistas los artistas Nos gusta que quede todo impecable Y aparte tenemos una gran contra Es que cuando hay un error Nuestro ojo se va al error Entonces no tenemos sosiego Claro ¿Cuánto tiempo nos puede llevar a hacer un vestido? ¿Y qué cantidad de piezas necesita? En este caso el vestido que elegís hacer Hablemos del que usaste vos Tiene 192 piezas Es decir que habré cortado unos 400 circulitos Los pulí Les armé A ver si tengo por ahí Circulitos no tengo acá Pero bueno, acá por acá Primero quería ponerle círculos más grandes Te cuento Ajá Y me parecían peligrosos Entonces los hice más chicos Y que también cuando se caen No se rompieron nunca Así que bueno, era como también No solamente hacer arte para hacer arte Sino también cuidar Y que sea algo Que sea útil Que sea útil Y la misma experiencia te lo va dando también Con respecto a los tamaños Las medidas más prácticas Porque antes Lo que hacíamos antes era Cuando empezamos a reciclar Empezamos a reciclar este producto Que son Los bocados de vidrio Que se le hacen a los vidrios Para luego convertirse en una puerta ¿No? Porque ese es el agujerito Donde luego se ponen los derrastres Ah, tenés razón ¿De las puertas del ligne? Claro O de las de doble O laminadas Bueno, entonces Esta fue la inspiración Para arrancar con el producto Escarapela Para luego las ¿Cómo se llama? Las lámparas Tiffany Los Ahora que les voy a mostrar Los cuadros de jaguareté Entonces A partir de acá Comenzó esa inspiración Exactamente Viendo estos recibos Y decir ¿Qué hacemos con esto? Claro Algo que tengo que hacer Claro Bueno, o sea Esta es parte del proceso Que estamos viendo Y ahora si te parece Nos vamos a recorrer ya Materiales terminados Dale, dale